Dicen los representantes de la CPS que salen felices de la reunión porque no los van a eliminar. ¿Así es? ¿Al corto o a largo plazo? ¿Cuál es la conclusión? Bueno, sí, esa es una conclusión importante que el presidente le comunicó a representantes de la CPS, tal vez más grandes del país, con una cobertura de millones y millones de afiliados. Claramente las CPS que se acomoden al nuevo sistema y tienen todas las condiciones para acomodarse, que entiendan el nuevo diseño de los centros de atención primaria cerca de los ciudadanos, van a tener la posibilidad de subsistir y hacer parte del sistema indefinidamente. De tal manera que hubo una conversación supremamente constructiva. El presidente Gustavo Petro reconoce los cerca de 30 años de experiencia de estas entidades en acumulación de información, de experiencia en materia médica, en materia financiera. Y desde esa perspectiva, el sistema quiere, naturalmente, utilizar estos 30 años de experiencia, que no se pierdan y que toda esa acumulación de conocimiento sea puesta al servicio de la salud de los colombianos. De tal manera que estamos escuchando a todo el mundo y articulando la mejor propuesta posible para que el derecho a la salud sea eficaz para todos los colombianos y las colombianas en todo el territorio nacional. ¿No se eliminarán las CPS? No, no, el proyecto bajo ninguna circunstancia elimina las CPS ni tampoco les pone un término de transición de subsistencia. Las que se acondicionen y crean que pueden convivir dentro del nuevo sistema de prevención y de atención primaria van a tener todas las posibilidades de desarrollar sus objetos sociales al servicio de la salud. Ministro, ¿qué?